Estamos aquí en este Facebook Live para todas las plataformas digitales de Azteca Deportes y cerrando con broche de oro, por supuesto, con la presencia de Saúl Canelo Álvarez. Ya estuvimos ahí en la presentación, este meeting que se hizo de alguna manera el face to face ante Callum Smith y la mascota de los Spurs de San Antonio, Saúl. Pues un sentimiento diferente ante una llegada de estas características, unos cuantos medios simplemente los que estamos aquí, no hay los gritos del público, las ovaciones, los aplausos, el mariachi. ¿Cómo te sientes ante todo esto? Porque se viene una gran pelea. Sí, es un poquito diferente, pero yo me siento igual de motivado, me siento listo, sé que la gente donde quiera que esté me está apoyando y me está mandando sus buenas vibras. Y pues es un poquito diferente, pero prácticamente soy una persona que siempre se enfoca en ganar y a eso vengo, ¿no? Enfocado en ganar y a pesar de las restricciones de todo esto, que es nuevo para nosotros, hay que adaptarnos y seguir adelante, seguir con lo que tenemos que hacer, que es trabajar y ganar esta pelea. Exactamente, comparto justamente ese punto de vista, Saúl, porque hay que movernos, hay que activarnos, es lo que tenemos y creo que cada uno debe de cumplir justamente en lo que le corresponde con estar precisamente haciendo su actividad profesional, en este caso la tuya como boxeador. Tuvimos oportunidad de platicar con el equipo de Calum Smidi y efectivamente vemos mucho respeto, reconocimiento hacia ti como boxeador, como lo que te has ganado y como lo que eres, pero creo que el respeto debe de quedarse de lado, porque sabemos que el compromiso no es nada sencillo, es complicado, es difícil. No, mira, yo creo que soy de la misma manera, no me gusta estar hablando ni vender una pelea hablando por hablar, la verdad es que hay que respetar a los rivales, pero cuando te subes al cuadrilátero pues ya cambia todo, ahí se pierde el respeto arriba del cuadrilátero y sales a ganar y pues obviamente más que nada se reconoce la calidad de cada uno, yo reconozco también la calidad de Smith, sé las capacidades que tiene, pero pues me voy a subir a ganar y a dar lo mejor y a traerme esos campeonatos, pues que es lo que siempre subo a hacer. Prácticamente 20 centímetros de diferencia en la estatura, entre 18 y 19 para ser exactos, ¿no es algo nuevo para ti enfrentarte a un peleador de estas dimensiones? Mucha gente habla de ese alcance enorme que tiene Calum Smith, ¿cómo contrarrestar esta situación? Que en apariencia se vería como una desventaja. No, pues la verdad es que me he enfrentado a muchos peleadores más altos que yo, tengo la experiencia, sé las cualidades que tiene él, sabe usarlas muy bien, también pega muy bonitos golpes al cuerpo, sé lo que es, sé lo que trae, pero pues un peleador como yo con esta experiencia, en este nivel en el que estoy, pues tiene que adaptarse a cualquier situación, ¿no? Entonces venimos listos para el peleador que es Smith, entrenamos muy bien, tuvimos muy buenos sparring y pues estamos listos. Tienes el doble de peleas en el terreno profesional, eso habla de una experiencia mucho mayor, viendo el récord que tienes tú en todo lo que ha sido tu trayectoria como boxeador profesional, veo grandes nombres, muchos históricos del boxeo mundial, en el caso de Callum Smith no los veo tanto, pero evidentemente es un peleador invicto y un peleador invicto siempre será, desde el punto de vista, un signo de interrogación. Así es, ¿no? Y ganó la Copa Mundial en ese peso, ¿no? Le ganó los mejores en ese peso prácticamente y es el número uno en las 168 libras, así que por algo lo es, ¿no? Entonces sabemos las capacidades, las cualidades que tiene y venimos listos como siempre al 100% para ganar sin confiarnos en nada, pero venimos confiados en las capacidades, en el entrenamiento que hicimos y en lo que podemos dar arriba del cuadrilátero. Platícame muy brevemente, Saúl, ¿cuál fue tu agenda? Llegamos prácticamente a la misma hora, el domingo, nosotros por la tarde-noche, tú en la madrugada, ¿cómo fue tu lunes? ¿Cómo está siendo este día martes bajo estas condiciones que decíamos para el boxeador, para el que va a subir al ring, pues es prácticamente parecido porque están concentrados en su habitación, lo mismo sucede en Las Vegas, lo mismo sucede aquí en San Antonio, pero el entorno es el que es diferente. Sí, no, prácticamente es casi lo mismo, estoy en mi cuarto, casi no salgo, obviamente tenemos más actividades, ¿no?, con la prensa, con el público, con los fans que están ahí, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? El lunes, el domingo llegamos, llegamos a dormir, el lunes hicimos nada más la prueba del COVID en la mañana y entrenamos en la habitación y estuvimos todo el día en la habitación y hoy prácticamente hicimos lo mismo y estamos haciendo esta actividad diferente a lo que hicimos ayer, pero pues contento de poder estar aquí, poder platicar con ustedes y poderle hacer saber a la afición que estamos listos, que hicimos la prueba, que estamos negativos y que estamos listos para subir el sábado. Por último, Saúl, el peso no será ningún problema, hablé con Chepo Reynoso, me dijo que llegas dos libras, que es lo que normalmente tú llegas por arriba del peso y que no será ningún problema para dar el límite de la división de la 168 el día viernes. Así es, no, Chepo y yo, Eddie y yo hicimos un gran trabajo, un gran entrenamiento como siempre y como siempre lo hemos hecho, nos venimos dos libras arriba y estamos jugando con ese peso para no bajarnos desde tiempo atrás, no hay necesidad y la verdad que estamos muy bien, estamos entrenando muy bien, nos sentimos en excelentes condiciones y ya no más falta que llegue el sábado y ponerlo ahí, prácticamente estamos listos para eso. Muchas gracias, Saúl. El día sábado, no lo olviden, 9 de la noche, en vivo y en directo a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeola. ¿Qué ha sido tu casa, Saúl? Por supuesto, la transmisión en vivo y en directo como corresponde cada una de tus peleas. Así es, muchas gracias, gracias a todo el equipo de TV Azteca que siempre está pendiente, que le echan muchas ganas también, así que se hace buen equipo y espero la afición esté viendo este próximo 19 de diciembre la pelea en la casa del boxeo. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Gracias.